Tú, tú y yo pegaditos anoche bailando en una boa Tú, tú y yo muy juntitos mirando deseos en tu mirar La música rugea y la penumbra de los dos incita la pasión entre tú y yo La noche continúa y nace así un gran amor Amor, ardiente amor, el que nació Tú, tú y yo Tú y yo en un rinconcito bailando tú y yo La música rugea y la penumbra de los dos Incita la pasión entre tú y yo La noche continúa y nace así un gran amor Amor, ardiente amor, el que nació Tú, tú y yo Tú y yo en un rinconcito bailando tú y yo La música rugea y la penumbra de los dos Incita la pasión entre tú y yo La música rugea y la penumbra de los dos